Amigos de Monterrey Televisión, bienvenidos al Macro 2003, mi querida Lu. Así es, a lo largo de toda esta noche te vamos a dar que van a dar las mejores entrevistas con todas las agrupaciones que estuvieron aquí presentes en el Macro. Así es que usted no le cambien porque su televisión está a punto de desfinar pesando la leyenda de la firma, el EO y un cintín de grupos que nos acompañaron en el gran Macro. No nos queda más para que decirles que disfruten de este gran especial del Macro de la Mejores BMW 92.5. Así es que comenzamos. ¡Eh, Monterrey, cómo estamos! ¿Cómo estamos? ¿Dónde está el grito de las mujeres? ¡Levanten la mano a todos los estudiantes que vienen de esta noche! ¡Todas las solteras con las manos arriba! ¡De los grandes éxitos de cartesales! ¡Viva! ¡Buenos días, chicos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¿Cuál es la canción que creen ustedes que más va a funcionar ahorita en el escenario? Bueno de las nueve, desde Amo, Deseo lo mejor Ahora cuando estabas tú, yo pensé que esa es la gente que está pidiendo Y ya nos mandaron unos mensajitos ahí por el Facebook y creen que toda la gente de Monterrey, ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres o no el subirse al escenario de este tamaño con esta cantidad de gente? ¡Impresiona, no! ¡Ah! ¡Claro que sí! Impresiona por la cantidad de gente y pues toda la emoción que traen, ¿verdad? Como dice mi compadre Paco, todos los eventos que hace la macro se ponen muy buenos Y pues ahí estamos para echarle ganas ¡Edgar, es Monterrey! Y Monterrey siempre ustedes, digo, se lucen en todas partes Pero ¿sabes que Monterrey es una plaza muy importante como para comenzar las giras desde aquí? Pues es nuestra segunda casa, siempre yo lo he dicho, la gente de aquí nos ha hecho sentir siempre como si fuéramos de Monterrey La verdad siento que somos de Monterrey Y pues sí, Monterrey es importantísimo en nuestra carrera Y bueno, siempre yo creo que es uno de los públicos más cálidos y no es que el más cálido, el mejor Tuvieron una ausencia y bueno, todo el mundo lo supimos, se ausentaron un poco Pero regresan y regresan con la misma fuerza como si nunca se hubieran ido Pues gracias a Dios, siempre lo hemos dicho, tenemos los mejores fans del mundo Y bueno, aquí en Monterrey es un chorro de club de fans los que hay, les mandamos un beso y un saludo a todos Que por cierto, deben de estar ahí ya esperándonos Y pues qué más, los queremos bastante y a ellos nos debemos y a ellos se debe que el regreso de Costumbre Pues tuvo la misma fuerza, ¿no? Bueno, pues al escenario muchachos, mucha suerte y gracias por estar aquí en este Macro 2013 Muchas gracias, solo para toda la gente, los queremos un abrazo y puracostumbre.com Gracias Y yo soy el grupo Costumbre Aquí en el especial del Macro 2013 Macro coffinsti Un rock Y un ratito Como un acto Ayer Esos Dos La Unas 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 En tus amigas y mis sueños Cuando se caiga en mi vida con solo una sonrisa Cuando tu amor estende, no soy tan incomparable Te amo, te perdí por tener de mí, te amo No sé si tú quieres que yo te amo Con el amor de mi alma te amo, te amo, te amo No sé si volverás a hacer más te amo Si yo no sé si tú quieres igual a un año Todo es lo necesario, de extraño, de extraño Te amo No sé qué me ha explicado, soñar Cuántos besos me ha metido un eternidad Te amo, te quiero, te amo Si tú supieras que te quiero, te amo Unir el amor de mi alma, te amo, te amo Te amo, si volvieran a ser más te amo Tus sueños siempre sigan un año Dentro de tus mil años, te traño, te traño Te amo, chiquita Te amo, te amo Te amo, si volvieran a ser más te amo Tus sueños siempre sigan un año Unir el amor de mi alma, te traño, te traño Te amo, si volvieran a ser más te amo Unir el amor de mi alma, te amo Unir el amor de mi alma, te amo Gracias por ver el video.